Tan solo una hora luego de consumir cúrcuma, un pariente del jengibre, vas a tener impresionantes beneficios para la salud e incluso 30 días después de hacerlo. Y hablo de beneficios realmente importantes como disminuir tu inflamación, disminuir la oxidación de tus células, disminuir las mutaciones de tu ADN e incluso la protección de ciertos microbios. Pero hay un problema. Este pariente del jengibre llamado cúrcuma no está disponible en nuestro torrente sanguíneo si lo consumimos como se hace habitualmente en infusiones. ¿Por qué? Porque se absorbe muy poco, se metaboliza muy rápido y se elimina muy rápido de tu torrente sanguíneo. Pero en estos brevísimos minutos te voy a contar no solo los beneficios y cómo actúan en tu cuerpo, sino cómo puedes evitar el problema de la biodisponibilidad en tu sangre de la cúrcuma para mejorar, amplificar y obtener esos beneficios tan buscados. Pero también te voy a contar efectos adversos y cómo funciona en tu organismo basados en estudios científicos. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller. Soy médico con especialidad en cardiología y en estos brevísimos minutos te voy a invitar a que sepas o a que aprendas los principales beneficios de esta planta. Miren, la cúrcuma tiene su principal componente que se llama curcumina. La curcumina es un polifenol. Un polifenol es una molécula que evita la oxidación de las células. Enseguida vamos a ver lo que le hacen las moléculas que oxidan a tus células. Básicamente la curcumina es la responsable por el color, el aroma e incluso parte del sabor de la cúrcuma, pero también de sus impresionantes beneficios. Y también es responsable de un problema. La curcumina es realmente inestable. Cambia su forma. Si lo cocinas de más, se destruye e incluso no se absorbe adecuadamente. Rápidamente se elimina y se destruye en nuestro organismo. Si vos querés tener estos beneficios, tenés que saber cómo absorberlo correctamente. Y la respuesta es muy sencilla. Tenés que utilizar pimienta. Realmente sí, pimienta negra. Verás, la pimienta negra tiene un compuesto que se llama piperina. Cuando vos consumís cúrcuma en infusiones, en comidas, en polvo, en lo que se te ocurra, vos tenés una disponibilidad cercana al 0% en tu sangre de curcumina. Es decir, la disponibilidad biológica, llamado biodisponibilidad, es muy baja. Pero cuando la consumís mezclado con pimienta negra, que tiene piperina, la biodisponibilidad aumenta de casi el 0% a casi un 2000%. Entonces esta es una solución. Consumís cúrcuma. ¿Querés sus beneficios? Consumilo con pimienta negra para aumentar su biodisponibilidad. ¿Qué otras formas hay de consumir? Bueno, existen polvos o cápsulas que ya vienen preparadas, que la mayoría contienen pimienta negra y otros compuestos que ayudan a mejorar su biodisponibilidad. Pero es muy sencillo. Cuando cocines, échale cúrcuma, échale un poco de pimienta negra y seguramente vas a obtener sus beneficios. Te preguntarás vos cuáles son los beneficios. Empecemos por acá. Miren, existen unas moléculas en nuestro organismo que se llaman radicales libres. Yo no los voy a marear con esto. Los radicales libres son moléculas, son moléculas que son producto de nuestro metabolismo normal. Estas moléculas son realmente inestables y dañinas. ¿Por qué? Porque destruyen molecularmente a nuestras células. Fíjense, esto es una célula normal de tu cerebro, de tu corazón, de tu músculo, de tu intestino, donde quieras. Básicamente la célula tiene una forma, un ADN en el medio tiene proteínas dentro. Su membrana está formada por lípidos y todo esto en contacto con estos puntos rojos que se llaman radicales libres se destruye. Los radicales libres destruyen las proteínas, destruyen los lípidos, destruyen y mutan el ADN y pasamos de tener esta célula sana y funcional a tener esta célula envejecida, destruida, mutante que puede predisponernos a enfermedades como el cáncer, infarto, obesidad, depresión, etc. ¿Por qué? Porque nos inflama y nos destruye. Entonces, si nosotros logramos disminuir los radicales libres, seguramente que tendremos un beneficio para nuestra salud. Y esto es lo que se vio principalmente en el laboratorio. Fíjate, la curcumina, esta sustancia es un potente antioxidante. ¿Por qué? Porque destruye o disminuye los radicales libres a nivel del metabolismo. ¿Por qué? Porque actúa sobre enzimas que son las productoras de estos radicales libres. Es decir, si yo produzco menos radicales libres, tengo menos radicales libres. Y por otro lado, hay unas enzimas que destruyen a los radicales libres y la curcumina actúa sobre ellas potenciando su acción. Entonces menos radicales libres, menos enzimas que produzcan radicales libres y más enzimas que destruyan los radicales libres. En definitiva, una potente acción antioxidante. Fíjense, es tan buena la curcumina y la cúrcuma que se la compara con la vitamina E. La vitamina E es un potente antioxidante porque se puede disolver en grasa. Yo les dije la membrana plasmática de nuestra célula está conformada por grasa y cuando un radical libre tiene contacto con ella forma una reacción en cadena. Esta reacción en cadena va destruyendo toda la membrana, pero la vitamina E y también la curcumina, que son solubles en grasa, es decir, que se pueden disolver, destruyen este mecanismo de destrucción de los radicales libres. Es decir, es tan buena como la vitamina E porque puede destruir esta reacción en cadena. Entonces no solo hace todo esto que les dije, sino que es potente destrucción de la reacción en cadena de los radicales libres. No les quiero marear. Básicamente la curcumina va a evitar o a disminuir notablemente el daño en tu ADN y que a través de esto la o el riesgo de poseer cáncer, el daño a tus proteínas, es decir, la destrucción de las mismas y el daño a tus membranas lipídicas. Todo esto va a llevar a ciertos beneficios que te voy a contar enseguida. La oxidación tiene mucho que ver con la inflamación. Fíjate, cuando tu organismo está inflamado, vos tenés predisposición a tener enfermedades como infarto. Si vos sos alérgico al polémico, si sos asmático o lo que fuera, estás inflamado. Si vos tenés colitis, estás inflamado. Si tenés artritis, están inflamados. Los obesos están inflamados. Los pacientes que tienen depresión están inflamados y aquellos con Parkinson también por nombrarte solo algunos de las cientos de enfermedades productos de la inflamación. La inflamación y la oxidación van de la mano. Primer punto. Si disminuyo la oxidación, disminuyo la inflamación, pero además la curcumina presente en la cúrcuma disminuye las moléculas inflamatorias porque actúa también sobre enzimas que son o sobre proteínas en realidad que son capaces de aumentar la inflamación. Entonces dos cosas. Disminuyo la oxidación y disminuyo la inflamación. Disminuyo las moléculas inflamatorias y el desplazamiento de glóbulos blancos y disminuyo la inflamación. Te doy un pequeño ejemplo porque todo esto es en el laboratorio. Esto se ha probado en la artritis. La artritis, una enfermedad que es inflamatoria de las articulaciones que genera deformación, dolor, rigidez a la mañana. Bueno, se ha utilizado la cúrcuma durante 8 a 12 semanas en pacientes con esta patología y se los ha comparado contra pacientes que no toman nada e incluso contra pacientes que toman ibuprofeno y diclofenac, conocidas drogas antiinflamatorias. A las 8 a 12 semanas se vio que los que consumían cúrcuma y lo hacían con extractos de pimientas o con piperina disminuían el dolor y disminuían la inflamación. Algunos estudios hasta se atreven a comparar la cúrcuma en esta enfermedad con el ibuprofeno y el diclofenac. Yo no te estoy diciendo que dejes de tomar lo que te recetó el médico y consumas curcumina o cúrcuma. Te estoy diciendo que los beneficios probablemente sean muy buenos con esta planta natural. Si estás enfermo o si estás o si sos un paciente sano, por lo que vamos a ver enseguida, sobre todo en lo que tiene que ver con la artritis. Ahora, yo soy un paciente sano. ¿Por qué debería consumir cúrcuma? Miren, los beneficios se han visto tan pronto como en una hora. Se les dio más o menos a 60 pacientes cúrcuma y se los analizó a la hora y después una vez por semana, a los 30 y a los 40 días. A partir de la hora se comparó los pacientes que habían consumido cúrcuma contra los que no habían consumido. Pasado solo una hora, esos pacientes tenían mayor capacidad de memoria y atención y mayor capacidad de respuesta. Como si tomaran café, como si tomaran té verde. Temas de los cuales nosotros hemos charlado y te los dejo aquí. A los 30 días se vio que estos pacientes mejoraban la memoria para las actividades, también el estado de ánimo e incluso disminuían su fatiga, es decir, el cansancio producido por actividades diarias. Por ejemplo, otro estudio que se hizo en pacientes sanos, no tan sanos en realidad porque eran obesos, tomaron a muchos pacientes obesos y le dieron cúrcuma y a otros le dieron placebo, es decir, una sustancia inerte que no producía nada. Los pacientes que tomaron cúrcuma rellenaron un calendario de ansiedad hecho por expertos, psicólogos y psiquiatras y mostraron que a los 30 días de consumir cúrcuma estaban mucho menos ansioso que los pacientes que no consumían cúrcuma y que estaban consumiendo placebo. Estos pacientes se parecían mucho, así que es probable que el efecto haya sido por la cúrcuma. Te digo más, tenés colesterol alto, tenés colesterol malo alto llamado LDL o triglicéridos altos. También se hizo un estudio en esto. Se les dio a los pacientes más o menos a unos 60 pacientes durante 4 a 6 semanas cúrcuma y que se vio que disminuían el colesterol LDL, es decir, el colesterol malo y los triglicéridos. Pero también se vio que disminuía un tipo de colesterol realmente muy malo que se llama lipoproteína A. Si vos conoces o si viste otra de nuestras clases, vas a saber que estos colesteroles malos son los principales responsables de las placas de ateroma del cuello, de los infartos cerebrales, de los infartos cardíacos, de los infartos y las enfermedades renales. Entonces disminuir este colesterol es fundamental. Ahora tengo que decirte algo. No todos los estudios en lo que tiene que ver con el colesterol le dio igual a la cúrcuma. Hay un sinfín de estudios que le dan a favor de la disminución y otros solo muestran disminución de los triglicéridos. Sin embargo, esto es realmente prometedor. Te cuento más envejecimiento. Hay una sustancia, en realidad una proteína que se dobla mal cuando envejecemos. Esa proteína que se va doblando mal se va depositando en nuestro cerebro y forma parte de un marcador de el envejecimiento cerebral y de enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, demencia, etc. Cuando le dieron a pacientes alguna semana cúrcuma, vieron que estas sustancias, estas proteínas llamadas amiloides disminuían en estos pacientes. Indirectamente tenemos que pensar que disminuye el envejecimiento cerebral y por qué no el envejecimiento cardíaco. Te doy una razón más en pacientes sanos. Cuando midieron sustancias de inflamación hepática, es decir, del hígado, después de que los pacientes tomaron solo algunas semanas de cúrcuma, vieron que disminuían los marcadores de daño hepático. Entonces mejor salud mental, mejor salud cerebral, mejor salud cardíaca, mejor salud hepática e incluso mejor rendimiento y recuperación física. Ahora vos sos un paciente enfermo, por ejemplo, y tenés síndrome metabólico. El síndrome metabólico es valga la redundancia un síndrome que se caracteriza por varias patologías. Dentro de ellas está la hipertensión, la obesidad, principalmente dado por la grasa visceral, la dislipemia, es decir, las grasas altas, principalmente las grasas buenas y malas y alteraciones del metabolismo de la glucemia. Lo que estoy queriendo decir es pacientes casi diabéticos. Aclaro lo que dije sobre las grasas. El síndrome metabólico tiene grasas malas altas y grasas buenas bajas, aunque esto se discute mucho porque las grasas buenas ya no son lo que parecen. Más adelante en otro tema hablamos de esto. Ahora, cuando se probó la cúrcuma en estos pacientes enfermos con síndrome metabólico, se vio lo siguiente sensibilidad a la insulina. Ustedes saben que los diabéticos no les funciona bien una hormona que se llama insulina. ¿Por qué? Porque no puede actuar correctamente, porque el organismo perdió la sensibilidad a esa hormona. Entonces el azúcar queda dando vuelta a nuestro organismo y genera un daño. Si yo aumento la sensibilidad a la insulina, los pacientes tienen mucho mejor control glucémico y de esta manera disminuye el riesgo de diabetes, pero también el riesgo de prediabetes. Cuando se vio adipogénesis, la adipogénesis es la génesis, es decir, la creación de células adiposas de grasa, principalmente grasa visceral, la grasa mala, la grasa de la panza. La cúrcuma mostró que bloquea algunas enzimas que producen esa grasa. Finalmente van a terminar bloqueando la producción de grasa mala que se adhiere y genera inflamación y oxidación. Cuando vieron la cúrcuma a nivel de la presión arterial, vieron indirectamente que disminuía la presión arterial. ¿Por qué? Porque cuando algunos pacientes tomaban cúrcuma, a las pocas semanas se les medían ciertas sustancias que generan vasodilatación, es decir, que los vasos se abran. Eso disminuye la presión arterial. Y cuando les midieron a los pacientes que tomaban cúrcuma, el óxido nítrico, por ejemplo, aumentaba notablemente. Entonces se puede pensar que puede ser protector para la presión arterial, pero todavía faltan estudios para esto. Inflamación y oxidación en pacientes con síndrome metabólico fue mucho mejor que en pacientes sanos inclusive. Y por último, lo que les dije antes es muy parecido a lo de los radicales libres. Hay enzimas que generan el colesterol malo y los triglicéridos. Ahora, si yo bloqueo esas enzimas que generan el colesterol mal en los triglicéridos, tal cual como hace la curcumina, voy a disminuir todo esto. Y les digo más. Estos estudios que mostraron esto le dieron a los pacientes dosis relativamente bajas de cúrcuma mezclados con piperina. Ahí está lo fundamental. No sirve consumir cúrcuma sola. Debe ser consumido con piperina e incluso con grasas de algunas carnes que ayudan a su absorción. Entonces, vengamos acá. ¿Cuánta cúrcuma debo consumir? Bueno, los el comité de expertos de Naciones Unidas, la OMS, la FDA dicen que entre 50 y 200 miligramos de cúrcuma sería seguro todos los días. Ahora, los estudios que se hicieron para probar el beneficio de la cúrcuma utilizaron dosis muchísimo más altas, de entre 500 gramos a de entre 500 miligramos a 2 gramos. Y usted me preguntarán, pero si todos esos organismos dicen que la dosis segura es mucho más baja. Bueno, hay evidencia que muestra que dosis altísimas, hablo de hasta 8 gramos e incluso 12 gramos resultarían seguros con el uso de cúrcuma. Mientras más consumas, más cerca de los efectos adversos que te voy a contar enseguida están disponibles. Lo que quiero decir es cuánto consumo. Si vos querés tener todos estos beneficios, debes ocupar dosis similares a las utilizadas en los estudios. Hablo de 500 miligramos a 2 gramos aproximadamente y recordar de consumirlo con pimienta negra o en formulaciones especiales que aumentan su biodisponibilidad. ¿Dónde puedo encontrar a la cúrcuma? Excelente pregunta. La cúrcuma se puede encontrar en polvo. La cúrcuma se puede encontrar en cápsula mezclada con piperina. La cúrcuma se puede encontrar en forma del tallo seco deshidratado. Se lo puede hacer en infusiones, se lo puede ocupar en polvo en las comidas, se puede encontrar en mostazas e incluso en el famoso curry, un condimento realmente riquísimo para preparar un pollo al curry. Ahora hay ciertos secretos que debes saber. Si vos calentas la cúrcuma o la curcumina por más de 10 a 15 minutos, se rompe y pierde su efecto. Si vos no la mezclas con pimienta, no la puedes absorber correctamente. Entonces ya sabes dónde encontrarla. Ya sabes cómo suplementarte. Pero te recomiendo siempre antes de empezar una suplementación con cualquier cosa que le preguntes a tu médico de cabecera y a tu nutricionista de cabecera. No te recomiendo jamás que empieces ninguna medicación, por más natural que sea, sin consultar porque cada paciente es único y sobre todo por los cuidados y los efectos adversos. Dentro de los efectos adversos que se empezaron a ver más o menos con unos tres gramos de cúrcuma están la diarrea, las náuseas, la indigestión, los vómitos, erupciones cutáneas, por ejemplo. Entonces consumí poca cúrcuma, siempre recomendado por tu médico y tenés ciertos cuidados cuando estás embarazada, estás lactando o utilizas anticoagulantes. Espero que esta charla sobre cúrcuma te haya sido realmente útil. Dejanos tu comentario. Recuerda que siempre hacemos videos relacionados a su comentario. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.